Invierte en este terreno de dos hectáreas rumbo a carretera Mazatlán, ideal para ese proyecto que tienes en mente ya sea industrial, comercial o habitacional. A tan solo 600 metros de la carretera Durango Mazatlán y 250 metros del periférico, muy cercano a la ciudad ya que está a tan solo 5 minutos de Punto Guadiana. Una de las bondades de este terreno es que cuenta con dos frentes. Debido a las viviendas cercanas que se encuentran en la zona, los servicios están disponibles así como rutas de transporte urbano establecidas. Ven, conócelo, solicita informes. Soy tu asesora, RIMAX en la Rosa, Teresa López.